¡Suscríbete al canal! ¡Qué divertido, mamá! Con este vídeo, se demostró que el adjetivo cabrón proviene de cabra. Y con este, que los caballitos del parque son para niños, no para señoras. ¡Qué divertido, de verdad! ¡Mamá, por favor, me estás estrapuchando todo! No, no, si a mí me gusta. ¿Qué te pasó? Mamá, me quiero bajar y esto no me deja. Mira. Déjate caer un poco para adelante. Ya verás. Venga, ya verás cómo sale. ¡Lo has visto! Es que te pesa la cabeza. ¿Qué pasa si te has enganchado? Déjame. Yo sinceramente creo que soy demasiado joven para pagar hacienda. No sé, vamos, vamos para la agencia, venga. Está tanto papeleo. Qué de papeles, luego te piden todas las cosas. Abelino, cuidado con esa caja, que es una trampa. Estoy sorprendido. Es una trampa. Y ahora me acuerdo encima que el alquiler no desgrava. Y me han quitado también la exención del IVA por ser mayor de dos años. Es que ser autónomo pequeño no tiene ventajas. No tiene ventajas. Hola, aquí el Gamba. Ahora tenemos una broma encuesta. Le preguntamos a la gente cuál es su detergente favorito para lavar las manchas de tinta. En realidad lo que hacemos es gastar la bromita del boli salido. Se nos pasa que se sale, vaya. Pero no es tinta de verdad, no. Solo es un poco de ácido sulfúrico, color azul, que quema un poquito. Mola, ¿no? Me mancho la camisa. Soy muy fea como yo. Uy, ¿qué dirá mamá? ¿Qué te ha pasado? Me regreso al chalet. Ay, Borja, está manchado. Uy, quema. Pero disfruto con las cosas. A esas pequeñas. Oye, pero bueno. ¡Hádmelo otra vez, por favor! ¡Hádmelo otra vez! En la encuesta realizada, el 50% de las 100 personas resultaron ser unas 50 personas, más o menos. El resto fueron justo la mitad de 100. El 100% de los arbustos preguntados no saben o no contestan. ¡Ay, mamá, te he manchado! ¡Uy, me ha manchado la cosa! ¡Más que el coza fall! ¡Pregue, mamá, me voy a ir a hacer una puñeta! Pues no me queda mal con el estampado. ¡Ay, se te sale la pluma como a mí! ¡Uy, lo siento, Marín! ¡Aprovecho yo! ¡Vamos, mi tarifa! ¡Mi tarifa! ¡Ay, que me coge la cámara! Ya lo habéis visto. El surf de Centro Comercial no es nada fácil. Pero lo que no habéis visto es esto. Si se fijan bien, lo van a ver. Ese abrigo es de la temporada pasada. Está de modé, que se dice. Y si se fijan ahora, verán que los pendientes también. ¡Grábala, hurraca! Mira, mira, mira qué bonita es. ¡Grábala, grábala! Yo soy una hurraca, leñe. Dejadme en paz, mira. Me tenéis negro, venga. ¡Y da igual! A perro ciego, todos son cabezazos contra la pared. No, es repetición, ¿eh? Solo lo he hecho una vez. Juraría que esto es un caballo. ¡Arre, arre, arre! Oye, oye, eso no es... No me diga que no, que no, que me estoy enterando de todo, ¿eh? Me siento, fuera. ¿Quién es más cabra, la cabra o el cabra que huye de la cabra? ¡Y el tira! Estamos todos fatales, vas a ser tú. ¿Qué estamos haciendo? ¡El cabra! Venga, tío, llévame al círculo. O a cenar o a algún sitio, no seas malo. Venga, chácame de aquí, que no me saques. No me comas la oreja, Pato, que eres un pesado. No, no, déjame. ¿Y usted qué te gusta, va? No, la verdad. Dame algo, Pallo, que tiene mucho de pecado. Anda, toma. Anda, te voy a dar lo que... Más triste es de robar, si no puedo pedirte. ¡Ya, ya! Que van cincuenta. Pero, 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 lleva mal, lleva mal círculo, muchacho. ¿Qué es que va bien? Pero, lleva mal, pero si es muy barato. Pero si es para los niños no paga. Pero, ¿por qué me haces esto? ¡La conga del caripo ya viene caminando! ¡Que no era así! ¿Cómo que no era así? Pues no, no era así. Pero si la posición es esta. Ah, pues, te gustará a ti, pero a mí no me gusta nada. Se me está quitando las manchas. ¿Qué camisa más fea lleva este tío? Es fea que te caga dicho y hecho. Venga. En tu camisa. Se quito veneno. Me ha reconocido. Venga, me voy a tocar otro sitio con el paraguas. Oye, a mí me mola el pienso. Y pienso probar también el niño. Pues yo solo pienso en el pienso. Ah, pero si es una ninja. ¿Qué es tonto, eh? ¿Dónde gafas, chavalote? No, por lo menos.